Hola, hola mi querida fanática, mi querido fanático a Shakira. Hoy llegamos con una noticia que viene, bueno, impactante y esclarecedora y es que el mismo Lewis Hamilton se ha pronunciado por aquellos rumores que plantean una supuesta relación entre la barranquillera y Henry Cavill, el actor de Superman que dijera hace pocos días que le parecía que Shakira lo hacía muy bien y hasta la admiraba, trayendo consigo un montón de rumores de una supuesta relación amorosa. De esto te contaremos toda la verdad, con Lewis Hamilton incluido a continuación. Pero primero, vamos a darle me gusta a este video, en apoyo a Shakira, en apoyo a la verdad y demostrándole a la barranquillera que cada vez más somos los que estamos de su lado. También te quiero pedir por favor que presiones el botón rojo que dice suscribirme a la campanita si es que aún no lo has clicado para que todos nuestros contenidos te lleguen de primera mano a ti, siempre gratis y con la calidad que tanto te gusta de este canal. Ahora, nos vamos entonces a la sala de redacción con la famosa y querida Maribel que nos viene a contar qué está pasando con Henry Cavill. Hola Orlando, tenemos una exclusiva que te va a dejar helado. Los periódicos han destapado una noticia bomba que te va a dejar sin palabras. Henry Cavill y Natalie Viscuso esperarán su primer hijo juntos, confirmado por fotos y videos en las redes sociales. Los fans reaccionaron sorprendidos y con humor ante la noticia. Cavill y Viscuso mantienen una relación privada desde hace años, aunque han sido vistos juntos en eventos públicos. Natalie Viscuso es vicepresidenta de Vértigo Entertainment y proviene de una familia muy adinerada. La relación fue revelada en el 2021 por el diario británico Daily Man. Hay periodistas que definitivamente lo del famoso rumor de un romance entre Shakira y Superman, Henry Cavill, es totalmente falso. Para Lewis Hamilton es descabellado pensar que un hombre que está feliz con su mujer, que está esperando a un hijo, vaya a andar también con nuestra barranquillera, con Shakira. De manera tajante y contundente entonces, Lewis Hamilton deja clarísimo que Shakira no tiene nada con nadie. Obviamente tampoco con Henry Cavill. Yo sé lo que tú te estás preguntando. ¿Quiere Lewis Hamilton tener algo con Shakira? Bueno, yo no lo sé. Sabemos que han salido, que abiertamente le ha pretendido. No sabemos qué estará pasando ahora. ¿Tú qué crees? ¿Tú piensas que este pronunciamiento de Lewis Hamilton se ha llevado porque él aún tiene esperanzas con la barranquillera? Dímelo acá abajo en el cuadro de comentarios. Y también quiero que me digas cómo ves esa tremenda manera, monumental, con prueba en mano, para desmontar un rumor que definitivamente parecía que lo que quería era dañar más que crear un ambiente de amor y tranquilidad. Vamos todos a opinar, vamos todos a expresarnos. Darle un me gusta grande a este vídeo en apoyo a la grande, de grandes a la reina de la música, Shakira. Gracias por tu tiempo.